... Buenas tardes, bueno, quería saber que Gonzalo Calvigioni está de 3 cadenas 3 Rosario, qué análisis futbolístico hace de su equipo y si le parece que el resultado fue justo, al fin y al cabo. Bueno, el análisis en general era lo que queríamos. Lo único que puedo decir del equipo era que había que tener un poquito más de paciencia para todavía saber si podíamos sacar esa línea de 8 que tenían ellos completamente en los dos tiempos y el resultado cuando tenés 6 situaciones de gol contra una del rival, creo que el equipo merece el triunfo, a mi criterio mereció muchísimo más por todo lo que hizo, con 15 remates al arco, se intentó por todas las vías que nosotros queremos, hasta en momentos jugando mano a mano, que a mí no me gusta y ellos tomaron ese riesgo y una lástima que no se llevan todo lo que hacen estos chicos, un partido más. Gabriel, aquí Julián Martín para Rosario Deportes, Radio 2. Da la sensación que hicieron lo más difícil que lograr la apertura del marcador y luego no se pudo sostener. ¿Qué análisis haces de la jugada del empate? Sobre todo teniendo en cuenta que vino de un lateral. No, pero no es una palabra que no puede sostener porque lo mismo, ahí está, lo decís vos que no es sostener porque era un saque lateral. Entonces, en el saque, es un saque lateral, teníamos 4 versus 2 delanteros, estábamos muy bien, ganamos en área y hubo un movimiento de que no sigue otro compañero y bueno, esas cosas que pasan de distracciones, ellos se convirtieron en algo que no estaba pensado, pero el fútbol le puede pasar. Gabriel, estamos en vivo para la presidencia deportiva de Leujo Grau. Consultarte la salida de Ángelo Martín, ¿no fue por alguna molestia? No, 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 tema posicional. Gabriel, Hernán Cabrera para Juego de Pasiones por el T8. En el segundo tiempo se te notaba, marcándolo a Méndez, un poquito más adelante, ¿no? Le decías que es adelante y por ahí da la sensación que Newell llegó y mucho, ¿no? En la segunda etapa. Sí, sí, porque estaba, yo lo quería que juegue ya de extremo porque la línea de 5 nosotros lo íbamos a atacar con él, esa línea, por eso después lo quise jugar ya más ofensivo con Ignacio y quería hasta en el primer tiempo y en el primer tiempo también Armando lo hizo muy bien y en el segundo solamente nos falta esa terminación bien, pero te vuelvo a repetir, el equipo hizo lo que hablamos. En momentos posicionamos a esos 5 jugadores por delante, pero casi todas, todo el partido 4, que es difícil contra una línea de 5 de ellos, ¿no? Que sabíamos y en eso Armando estuvo bien. Gabriel, Nicol Murelli para Canal 3. Recién dijiste que Newells merecía ganar. ¿Crees que influyó un poco el rendimiento del equipo que el partido sea medio cortado, en mi opinión? Bueno, siempre que los partidos cortados, el equipo que está proponiendo, eso hace que se vaya el ritmo del partido, se haga mucho más lento, pero bueno, esas cosas yo no las puedo manejar, no las puedo manejar, ahí el árbitro es el que tiene que dar y eso es parte del fútbol y nada más, pero después, cada vez que el equipo hacía más de 5, 6, 8 pases, encontrábamos las cosas. Gabriel, acá, acá estamos en vivo para LT3. ¿Te sorprendió la postura de Unión en el segundo tiempo o esperabas un partido así? No sé en qué sentido me decís la postura de Unión. Bueno, los 15 minutos salió un poquito más, después bueno, se replegó. No, no, no porque ellos cuando iban un poquito más adelante, lo que hacen es los laterales volantes subirlo con los laterales nuestros y eso pasó en el primer tiempo y nosotros pudimos leer muy bien, si no se te acordás, el primer tiempo nosotros jugamos con Lucas 8 o 3 o 4 pelotas profundas y los encontramos. No, 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 no me sorprendió porque es lo que uno ha analizado. Sí que yo creo que las aproximaciones eran de pérdidas nuestras. Y bueno, uno también juega a arriesgar al equipo porque uno posiciona a mucha gente y después en esas transiciones quedás o inferiado en América o igualdad. Pero bueno, ese es el riesgo que nosotros sabemos que eso puede pasar, pero siempre tratando de generar todo lo que generan estos chicos. Gabriel Lautaro Costa para Fútbol con Cancha por Televisión Regional, quería saber cómo habías visto el rendimiento de May acompañando a Recalde en la delantera. Bien, lo puse centralizado como lo habíamos entrenado porque ya estábamos jugando en campo contrario y bueno, como dije, lo que hay que darles minutos y hay que seguir, que entrene, que estén con nosotros, pero lo vi muy bien. Gabriel dijo que no le gustaba que su equipo quede mano a mano, ¿es así? No, no me gusta, pero ese es, no, no, nunca me gustó. Pero bueno, ahí hay veces... ¿Por qué queda mano a mano? ¿Por qué queda mano a mano? Porque nosotros en la circulación tratamos de buscar ese jugador que está libre para que vaya a buscar a un jugador contrario. Si vos te quedas con dos o con tres atrás, te faltan adelante. ¿Me explico o no? Sí, sí, sí. Entonces a mí lo que me gusta es posicionarme y atacar a un equipo, si juegan con una línea de 5-5 y si juegan con una línea de 4-4. Entonces eso es lo que me gusta a mí. Entonces cuando vos sacas con ese famoso jugador libre, que no tiene nada que ver en esto, pero se le dice el jugador libre, vos salís con ese jugador libre y te quedás mano a mano. ¿Quién tendría que hacer un relevo de un lado opuesto o del mismo lado centralizado que vuelva? Y a mí no me gusta. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces el mano a mano se produce al salir. Después lo que hago yo es tratar de decir que sea de apoyo solamente y que no sea pasaje. Pero a veces el juego te busca, ¿no? Y corréjame si estoy equivocado, en la parte defensiva, sin pelota obviamente, Martino se cerraba más que casi era como una línea de 3. ¿Qué pretendía usted con ese cerramiento de Martino? Claro, yo lo jugué la línea de 3 con Martino, ¿no? Contra los dos defensores, ¿sí? Y nosotros en la construcción hacíamos 3 más 1, nada más, nada más. ¿Y qué te da esa variante con ese lateral con línea de 3? Es que cuando Juan entraba en el juego interno 3 versus 2 con los dos delanteros, el que me podía hacer una posición más alta era Ángelo, como en el primer tiempo que iba. Pero la línea de 3 la fijé con Ángelo y después tengo así esa variante. Si Juan entraba en ese 3 versus 2, ya Ángelo se podía. Y después, bueno, después ya cuando vi que ya no lo podías, ahí hicimos los cambios. Gabriel, tras la elección de Glavinovich has tenido que optar por Mancilla u Ortiz. Has elegido a Ortiz en los últimos partidos. ¿Qué análisis has hecho para esa elección? Y si notás que ha bajado su nivel y si coincidís, si en ese sentido has hablado con él. ¿De quién? Con Guillermo Ortiz. ¿Por qué lo decido? Porque a mi entender es uno de los defensas centrales del fútbol argentino que tiene más condiciones. Uno de los defensas centrales que a mí me encanta. Y solamente, Guille, lo que hay que hacer es que siga por este camino. Hoy hizo también otro gran partido. Podría haber tenido partidos anteriores, pero que se equivocaba con el balón o decisiones. Pero nada, es un jugador de la casa que siente estos colores. Nos podemos equivocar todos. Pero, te vuelvo a repetir, para mí es una lástima que lo tengo ya con 30 años a él. Pero para mí es uno de los centrales porque primero tengo conocimiento o algo tengo o algo sé de ese puesto. Y para mí es uno de los mejores centrales del fútbol argentino. Gabriel, ¿influye el calor al horario en que se juega el partido? ¿También el parate, tomar el agua, el cansancio de los jugadores? Sí, claro que influye, totalmente. Influye. El calor influye. Pero bueno, hay que adaptarse a esto. No sé quién son los que deciden. Pero bueno, eso no es una excusa de lo mismo. No sé, a ver. Yo creo que hasta un albañil, si trabaja o está haciendo el techo con 40 grados, yo creo que va a poner, no sé ahora cómo se hacen los techos, las tejas, en vez de poner, va a poner 10, ¿no? Y si hace frío capaz que ponga 20. ¿Por qué? Porque está mejor, ¿no? Y bueno, y también el jugador de fútbol es así. Gabriel, ¿cómo estás? Lucas Romero para echar la técnica. Te consulto con respecto a Guillermo May. ¿Cómo lo viste en este debut que tuvo hoy en el cancha local? Bien, recién se lo dije a tu compañero. Yo lo vi bien. Tampoco se puede sacar una valoración porque recién empezó. Pero yo lo vi, primero que lo vi muy comprometido también en la circulación, que eso es bueno. Él lo entrenó ahí. Y nada, hay que seguir dándole cosas y que tenga más miedo. Gabriel, todos sabemos las cualidades que tiene Brian Aguirre. ¿Coincide que por momentos se puede, entre comillas, desconectar del partido? En un momento quizás, no sé qué indicación le dio a usted que no hizo por derecha. Después le preguntó a usted si estaba bien. ¿Coincide que un jugador tan talentoso se puede desconectar? Como todo jugador talentoso. Por ahí se va y creo que está en Groenlandia, en Disney, y después vuelve. Pero eso es por la juventud. Y uno está ahí, ahí para que no pierda. Porque en algunas cosas él está pensando en la jugada que hizo y está pensando en la jugada que va a hacer. O está pensando cuando va a recibir la pelota. Y a veces también tiene que pensar cuando no la va a recibir. Pero no, es un chico que quiere aprender mucho, que escucha. Pero bueno, tiene esas cosas. Aparte es muy joven. Entonces lo que yo siempre le digo es que empiece por los entrenamientos, a concentrarse un poquito más en eso. Y siempre le digo, equivocate muchas veces, me echarán a mí. Pero yo te voy a decir cuando te equivocás para que prendas. Gabriel, acá está la zona de Andáfagundes. Con la llegada de Maida la sensación que sumás obviamente un delantero más a la nómina. Pregunto, ¿dónde lo pensás? Si como compañero de Recalde en el ataque, retrasar a Recalde, se los puede ver juntos en algún otro partido también. ¿O fue una cuestión solamente de este partido, de esa posición? No, ya lo dije el día jueves. Ya di esa respuesta. Que pueden jugar los dos juntos, pueden jugar solo. Los dos tienen características, jugar uno por más bajo o más alto. Así que pueden jugar los dos o pueden jugar uno. Gabriel, ¿qué opinás de esta seguidilla que se le viene pronto a Newell's de tres partidos en condición de visitante? Y si eso influye para vos en la búsqueda de resultados. ¿En la búsqueda? Sí, o si es algo que te molesta o que influye en algo con la búsqueda. Hace nueve y diez meses y ya nosotros vamos a tratar de buscar un resultado. Después veremos el plan de partido que hagamos. ¿Pero te parece una desprolijidad o no tener tres partidos de visitante? No sé si no hay desprolijidad, pero no está bien. Eso está claro, no está bien cuando jugué a tres partidos de visitante, no está bien. Pero como es algo que ya está, no pierdo ni energía, porque primero que no vale nada y después no lo puedo arreglar. Entonces lo que hago es, o lo que hacemos es meterle todo lo que podamos, trabajar. Si es algo que, bueno, puedes arreglar si lo deciden otras personas. Gracias. Gracias. Gracias.